Y no se calla nunca, broma. Metes ahí. De la de que tienes mucho morro, el morro viene de… ¿De la cara? Claro, entiendo yo, no lo sé. Tienes mucho morro, más cara que espalda. Tienes más cara que espalda, Conti. Eres un descarado. Eres un descarado, ahí está. Esta es la expresión. ¿Algún verano en español, Conti, que nos puedas decir? Para utilizarlo en el día a día. ¿Alguna frase así? Es más malo que el hambre, también, ¿no? Claro, ese es muy bueno, ¿eh? Ese no es difícil de entender por qué se dice, ¿no? El hambre no ilusiona, ¿no? A mí es lo que me gusta mucho que se dé a raza con lo que veas y generoso no seas, ¿no? Pero eso no tiene que mejorar el plan en español. Claro, pero eso… Es un buen consejo, ¿no? Pero ¿por qué has dicho la frase de la de gilipollas? Esto es muy bueno, a ver. Aladín, sí. Aladín, sí. Pero frases de piratillas vienen bien en los eSports, ¿eh? Sí, hombre. Estamos en el sector propicio, porque esto está lleno de piratas. Esto se llama… esto… Bueno, no, voy a callar, porque si no ya… no, no, no. No, 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 luego te señalan, ¿eh? ¿Algún referente español que te represente, Batito? ¿Algo que tú digas que la gente pueda aprender? Que a mí me represente. No, que la gente pueda aprender, así. A ver, yo soy más de… ¿Se está escuchando alguno de las…